Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedir tu cipro seno La vieja Chanel Quería probarme un poco Ya le quite el antojo Tragos de geni loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tu eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Y Que si ganas no es pa' cojarnos La verdadera presión Una C, dos y el cuatro viejo Fuerza Es rígida Que rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que mas Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el C Bebe Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda 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 Gracias por ver el video.